Quiero amanecer, Manuelito Barrio Quiero amanecer, Manuelito Barrio Pobrecito peluquero, se le ha perdido la brocha Quiero amanecer, Manuelito Barrio La Zotu me está rodando y es que le toca, le toca Quiero amanecer, Manuelito Barrio Negrito que mata a tigre, negrito mata a narco Quiero amanecer, Manuelito Barrio Negrito lo que mata, la culebra mapana Quiero amanecer, Manuelito Barrio Mi hijita la más chiquita, la de canasta de flores Quiero amanecer, Manuelito Barrio Pero no estuvo chiquita para verte ni vamos Quiero amanecer, Manuelito Barrio Quiero amanecer contigo, quiero amanecer cantando Quiero amanecer, Manuelito Barrio Yo soy Manuelito Barrio, el negrito palenquero Quiero amanecer, Manuelito Barrio Yo soy que canto de noche a todos los tamboreros Quiero amanecer, Manuelito Barrio Quiero amanecer, Manuelito Barrio Quiero amanecer, Manuelito Barrio Oye, ahí, ahí nomás Ahora sí, muchachos Oye, anda ¡Adiós!